Una ciudad donde el cemento no sea lo importante, sino lo central, seamos tú, yo, la gente, las personas, las familias, la vida, los espacios donde podamos reunirnos, convivir. Que sea una ciudad optimista, corajuda, en la alegría, eso es lo que queremos. Esa es Lima. Nadie habla de Lima, sino habla de los problemas. Yo quiero hablar no solamente de sus problemas, sino de sus grandes posibilidades. Magnífico, te acompaño en ese sueño. Esa es nuestra Lima que queremos. Y mientras tanto, los que te critican por tener una visión tolerante y compasiva con respecto al aborto, yo les sugiero que tengan hijos. Por ejemplo, ¿no? Porque es curioso, pero los que con más ferocidad critican, te critican a ti por ser progresista en el tema del aborto. Bueno, no sé, Rafael Rey, tengo un hijo, pues, ¿no? Claro, ponte las pilas, tengo un hijo. O Lourdes, todavía estás a tiempo, ¿no? Es joven, es una mujer joven, es una mujer joven. Tiene 51 años. Está estupenda, además, ahora. Claro. Está guapísima. Puede tener un hijo entre los dos, ¿no? O sea, si son tan prohibida, si son tan prohibida y antiaborto, demuéstrenlo, pues, tengan hijos, ¿no? Todos estamos a favor de la vida, por Dios. Claro, todos. Y justamente lo que queremos es que hayan niños queridos, amados, protegidos. Eso es lo que queremos. Bueno, antes de la publicidad, ¿ponemos el clip o después? Después. Bueno, vamos a la publicidad y tenemos el clip de estreno de Susana Villarán. Esta es la canción... En exclusiva. En exclusiva. La canción de Susana, la ola verde de Susana que ya viene subiendo, que ya viene llegando. Y como decía Mokus, abran las ventanas. Abran las ventanas. Que entra Susana. Ya regresamos. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta al programa. Estamos conversando con Susana Villarán, candidata a la Alcaldía de Lima. Las elecciones son pronto, ¿eh? Son en un mes y medio, el domingo 3 de octubre. Luego va a estar la prostituta Bella, que ha tenido la gentileza de venir al programa y que quiere postularse al Congreso. Bueno, hay un debate este viernes, ¿no? Este viernes es un debate en el diario El Comercio. Esperemos que sea bueno, que va a ser retransmitido por Canal N. Canal N a las 7 de la noche. Estaremos muy atentos. No han invitado a Gonzalo a Alegría de Acción Popular y me parece mal. ¿No te parece que deberían haberlo invitado también a Gonzalo? Yo creo que el debate debe ser entre todos. Sí. No entiendo por qué. No hay candidato chico. Esto lo está demostrando Susana Villarán ahora. Sí, pues. No hay candidato chico. Creo que es muy importante que todas las propuestas sean escuchadas. Tú pedirías que lo incluyeran entonces a Gonzalo. Pero yo también y señores del Comercio de Canal N están a tiempo. Más aún, si no va a estar a Alex, pues que esa silla la ocupe Gonzalo, que es un candidato estimable, ¿no? Sí, él quiso ir con nosotros. O sea, que imagínate. Hay una afinidad. Y nosotros acá en el francotirador estamos preparando un debate este miércoles al cual te invito públicamente. Con mucho gusto. Vendrás. Encantada. Encantada. Pero es un debate entre mis tres candidatos preferidos. O sea, así es un poco arbitrario. Me parece genial. La arbitrariedad también es importante. Es importante. En la vida, no puede ser todo. Estás tú, Gonzalo Alegría y Fernando Andrade. Venga, no. ¿Y tú pones todos los temas? No, yo no pongo los temas. Nada. Es tema libre. Tema libre. Ah, fantástico. Dos minutos, dos minutos, dos minutos. Dos minutos, dos minutos. Ustedes hablan lo que quieran. Muy bien. Pero yo no invito al pastor Lai porque es homofóbico. Ya. Tengo derecho, pues. Es tu programa. Es tu programa. Tú eres el dueño. Y a Lourdes no le invitamos porque le hemos invitado tantas veces. Ya te cansaste. No viene. Se muere de miedo de venir acá. Entonces, bueno. Miedo de una conversación como la que estamos teniendo tú y yo. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Yo siempre digo, el que no viene algo oculta, algo encubre, alguna debilidad, estoy segura que va a venir. Esconde. ¿Tú crees? Sí, claro que sí. Ojalá no venga el 4 de octubre llorando. No. No, y está sonriendo en todos los afiches. Te hay un montón de afiches todo el tiempo. ¿No han visto la canción? Hay tantos que cortan árboles para que se vean los afiches. Un árbol terrible en lince. ¿Cómo han hecho esa barbaridad, por Dios? Lima que no tiene árboles, Dios mío. Y, bueno, vemos tu clip. ¿Te parece? Por supuesto. ¿Cómo se llama la canción? ¿Tiene un nombre? Y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Y lo ha compuesto... Ah, a Julio Andrade. Julio Andrade. Sí, un equipo maravilloso. Maravilloso. Es un músico fantástico. Lo ha hecho con todo el cariño del mundo. Sí. Y, por supuesto, gratis, ¿no? Lo ha hecho de regalo. Lo ha hecho como una contribución a esta campaña verde, linda, preciosa. Lo hizo bien, Julio. Mil gracias. Pues vamos a ver, y este es el estreno, nos ha traído la primicia Susana esta noche, y lo hizo bien. La canción que yo creo que va a ser una fiebre, que va a contagiar el entusiasmo de los limeños en esta campaña municipal. Aquí está. Honestidad, sí se puede comprobar. El compromiso social lo tuvo siempre. Y es que a Susana sí le importa la gente. Ella es auténtica y Lima cambiará. Hundo el vaso de leche. Susana lo hizo bien. Ministra de la mujer. Susana lo hizo bien. Y los derechos humanos. Susana lo hizo bien. Y los derechos del niño. Susana lo hizo bien. Por una Lima para todos. Susana Villarán. Con mejores ciudadanos. Susana Villarán. Vengo calidad de vida. Susana Villarán. ¿Por quién vamos a votar? Por Susana Villarán. Por una Lima para todos. Susana Villarán. Con mejores ciudadanos. Susana Villarán. Con mejor calidad de vida. Susana Villarán. ¿Por quién vamos a votar? Por Susana Villarán. ¿Por quién vamos a votar? Por Susana Villarán. Soy Susana Villarán y juntos lucharemos por una Lima para todos. Marca la FS de Fuerza Social. Muy lindo. Felicitaciones. Muy simpático. Muy bonito, muy bonito. Gracias, Jaime. Es lindo, es lindo. Muy lindo, sí. Y te contagia de un cierto optimismo, que es lo que tú decías, que hay que soñar con una ciudad mejor, ¿no? Es supuesto. Tenemos tanto para ser la mejor ciudad. Este es un tema que a la gente le preocupa mucho, la inseguridad. Sí. Digamos, fuera de casa, ¿no? Para no hablar de la violencia doméstica. ¿Cuál es tu plan para que Lima sea una ciudad más segura? Lourdes el otro día decía que va a poner 3.000 cámaras. Iberico decía que va a contratar 8.000 policías. Tú, digamos, en líneas generales, ¿cuál es tu plan para que el limeño, de a pie, no se sienta tan indefenso como ahora? Lo primero, saber que tengo experiencia. Creo que de los candidatos que están compitiendo en este momento en materia de seguridad, yo tengo experiencia. He estado en el equipo de Rospigliosi, en la Comisión de Reestructuración, Modernización de la Policía Nacional. Ah, claro. Tú has estado... En la creación del sistema... Tú has sido defensora de la policía. Defensora de la policía, una policía que quiero mucho, pero también que necesita muchas reformas. Sí, necesita. Muchísimas reformas. Sobre todo necesita más efectivos policiales, ¿no? Exactamente. Hay una cuestión que nosotros planteamos y es, en primer lugar, conducir la política, como en Bogotá. Yo conozco las experiencias internacionales. Hay una policía metropolitana dentro de la Policía Nacional. Correcto. ¿Sí? Tiene una jefatura única, pero hay una policía metropolitana. Entonces, si tú eres el alcalde, tú tienes un jefe metropolitano de la policía con el que todos los días estás tomándole el pulso. De modo que es una policía de la ciudad. De la ciudad. De la ciudad. Y todas las unidades están allí. Sí, pues, porque en este caso, y yo se lo he dicho por televisión, cuando el drama de la niña Romina, que le meten un balazo, la dejan cuadrapléjica, sale Castañeda diciendo que esto es una barbaridad y tal, como si no fuera problema de él. Es el problema nuestro. Lo dice la ley. Claro, pues. Es nuestra obligación como alcalde ser responsables y conducir la política y hacer que cada quien cumpla con su labor. Porque si la justicia no cumple con su labor, y es parte del sistema nacional, del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, entonces hay un problema muy grave y hay que hablar con el presidente de la Corte Suprema. Claro, para que las penas sean severas también. No a la impunidad. No a la impunidad. No a la impunidad. Devuélvele a tu ciudad. Devuélvele a tu ciudad. ¿Cómo se hace lo de la policía metropolitana? ¿Tú harías entonces una policía que dependa exclusivamente de tu alcaldía? No, no es una policía municipal. Ah. Nosotros vamos a plantear que dentro de la séptima región policial, que es la que tiene que ver con Callao, con Lima Provincias, exista una policía metropolitana para que se ocupe de la ciudad de Lima. Le compramos el franco al policía. Porque la policía trabaja 24 horas y se supone que descansa 24, pero no descansa. Gana 50 soles en un trabajo. En realidad se van a cuidar un chifa. Exacto. O a un banco. A ganarse la plata que necesitan desesperadamente. Y lo que hay que cambiar es el régimen de la policía, el régimen laboral, para que el policía esté dedicado a tiempo completo a la función policial, con un programa antisoborno y con rendición de cuentas a la comunidad. Sí. Todos los meses, cada uno de los 108 comisarios lo va a hacer. Y hay que pagarles un poquito mejor también, ¿no? Por supuesto. Ahora empieza un programa de mejora de la remuneración, pero no lo suficiente. Así que con la compra del franco tendremos policías entera a disposición, tendremos prevención social del delito. Y este programa, Devuélvele a tu ciudad, que lo hemos mencionado ya a propósito de otros personajes, es que aquel que te roba el celular o se mete por atrás de la combi, te agarra la mochila, en fin, esa persona no va a ir a la cárcel. Además, no es bueno que vaya a la cárcel, pero que cumpla con servicios comunitarios. Eso lo tiene que dar un juez de paz. ¿Por qué? O sea, que si te roban el celular... La cuantía de lo que han robado, es decir, el monto, la cantidad de dinero, no justifica ninguna pena de privación de libertad. Además, en la cárcel... Que haga servicios comunitarios. Exacto, que pinte, que arregle calles, que refaccione, y que tenga un polo que diga, le devuelvo a mi ciudad. Ah, mira, esa es una forma de... Le devuelvo a mi ciudad. Además, es una forma de escarmentarlo, de exponerlo... Y de que se reintegre. De que se reintegre... ¡Gracias.